Y recibimos ahora de Tema Capulín a Gabriel Espinosa que interpreta el corrido de los Pérez. Un fuerte aplauso para Gabriel Espinosa de Tema Capulín. Querido público de Jalisco, buenas tardes. Con mucho cariño hemos venido desde Tema Capulín para dedicarles a esta canción y quiero felicitar a todos los concursantes porque realmente es un gran honor, un gran orgullo estar en este festival del Marici Tradicional para todos mis compañeros y compañeras de Jalisco que están participando, un gran aplauso de verdad. Y por el mariachi de los halcones, claro que sí. Esta canción nació en 1911 por allá en el municipio de Cañadas de Obregón. Algunos la cantan en California, en otras partes del mundo y piensan que es de los Pérez de allá, pero es de los Pérez de Jalisco. Así es de que hasta ahora no está el concurso, el concurso de cariño para ustedes y vamos también por ahí a echarle unos versos de parodia si les gustan. Vámonos muchachos. ¡Y que viva Jalisco! ¡Viva México! ¡Viva Zapata y todos los que han luchado por el campo! ¡Viva Zalbata y todos los que han luchado por el campo! ¡Viva Zalbata y todos los que han luchado por el campo! Y en 1911 me todo explican muy bien ¡Viva Zalbata y todos los que han luchado por el campo! también. Con jueves 20 de abril, como a las tres de la tarde, murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras en cerró. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Cabino Pérez decía, dejarla ya por la parada. Pues así nos competría, si a por Dios no digo amar. Cabino Pérez decía, nos pegaron a la parada. Si hubieran abrado derecho, otro daño les cantaba. Cabino Pérez decía, muy macizo en sus razones. Yo también puedo en la rabia, yo soy tía de corredores. Y que vivan los campesinos y las campesinas del siglo XX y del siglo XXI, claro que sí. Y las nuevas generaciones. Y por eso les damos bien parte de la parodia. Y en el año 2011, le doy espíritas muy bien. Así en el año de los Pérez hay otra lucha también. Y en la lucha por el agua, la presa de Zapotillo. El gobierno contra el pueblo, mandato de Peliquillo. El gobierno contra el pueblo, mandato de Peliquillo. Y fue la bandalla de Fox el que en la noche aprendió. Porque dice que a sus amigos el agua les prometió. Y es la revolución del agua, a cien años de la revolución mexicana. Y defendemos la tierra, el agua, la vida, la justicia y la paz. ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! El gobierno tan desgraciado, el hijo siempre es primero. El pueblo tiene su historia, sus tierras y su dinero. Pero el pueblo le demanda muy macizo en sus razones, No quieres ser impugnado, son pocos los corredones Y el grito de la pegrita que tenía fe en mi adentro Inspiro a él de Plasencia, poeta de Fe y de Cruz Oh Virgen de los Remedios, protégenos con tu mando No dejes que el Río Verde se nos convierta en un llanto Buena, buena colonia, si le hace vaca querida Depiende todo derecho, tu libertad y tu vida Un aplauso fuerte, un aplauso para Gabriel Estinosa de Tema Capulín